Buenas tardes, mi nombre es Albertano. Hola, Albertano. Albertano Santa Cruz. Hola, Albertano Santa Cruz. Bueno, ¿cómo dijera explicarles, verdad, para que no son así? Así que yo les diga que soy bien alcohólico, así, a las de acá, a las del Escuadrón de la Muerte. No, pues tampoco, ¿para qué les voy a mentir? Pero sí hay que admitir algo, voy a admitirlo, porque yo pienso que si uno mismo, que es uno mismo, no admite lo que tiene uno que admitir, ¿quién lo va a admitir por ti? Nadie. Entonces, pues sí, cuando tenía yo 17, estaba bien morrito, creo hasta Quintonilera, y estaba yo en la secundaria de los Mártires de la Reforma Agraria, y ahí pues hay mucha banda, porque era turno vespertino, entonces ahí conocí unos cuates y dije, pues sí, me tomé una caguama a las de acá, a las de Hidalgo, a las de Chin Chin, el que deje algo, y pues sí, sí, me emborraché bien gacho, y pues ya que llego a mi cantón, y que me recibe mi jefa, y que me dice, mírame mis ojos, Albertano, no, yo ni siquiera quería mirarla con los míos, porque, pues por la vergüenza, ¿no? Y me dice, bebiste, tomaste, chupaste, ¿sabes? Y yo quería tranquilizarla, pues como tranquiliza a un hijo a su madre, a base de mentira, le iba a decir que no había tomado, pero empecé a sentir acá a las de la cama loca, ya saben, a las de vuelta, que te vuelta, hasta tuve que bajar un pie de la cama para hacer tierra, y ahí es donde empecé a hablar con Satanás, hasta las de... Ya, no manches, le digo, ni te de sus chanclitas de descanso, se las acabamos de comprar en San Cosme, y ni modo de lavarlas, porque como son de teleta, todos se absorben, y entonces, entonces ya que agarro que le digo, no, le digo, este, ¿cómo se llama? No, entonces yo que agarro que le digo, no, le digo, espérate, ¿cómo le dije? Le dije, este... No, ya no le dije nada. Y pues ya, esa es mi historia. Hola, este, yo soy el Víctor. Hola. Hola, Víctor. Pues es de que yo tengo que compartirles, pues es un gran problema que tengo, pero pues es de que, pues la neta, no sé cómo decírselos. Tranquilo, carnal, todos venimos por el mismo problema. No, lo que pasa es que mi problema es más distinto, carnal. Lo que pasa es de que, pues la neta, de que, pues nos equivocamos de salón, nosotros no veníamos a AA, andamos buscando una agencia de colocaciones que está aquí como, pues aquí muy cerca, pero pues aquí el güey de mi carnal, el albertano, pues la cajeteó, ¿verdad?, y ya soltó toda la sopa. Ustedes dispensen, ¿eh? Me sentí comprometido, ya cállate. Bueno, este, y ya no chupen tanto, ¿eh? Con su permiso, buenas tardes, ¿eh? Buena onda, se verá, te pasaste. ¿No marches? ¿Tío Gavino? No marches, qué bueno que ya vas a dejar de chupar, ¿eh? Para que te dejes de pasear en calzones por toda la colonia. Sí, no marches, ya en vez de higas vas a tener carne tártara. No marches. ¿A poco tu tío es alcolónico, no, no, amor? Pues no, más bien es borracho conocido. ¿Qué es lo que tiene acá? Acá está, ven. No, 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 no.